Buenas gente como sabrán ha salido ya la tienda misteriosa así que vamos a darle a ver cómo nos va me dice por tu suerte ojalá ojalá que sea más de 60 70 más al menos no mames en serio un 90% no me lo esperaba buenardo nos enteramos un 90% nos salió gente así que vamos a comprar todo lo que necesitamos les vamos a ver acá vamos a comprar esos paquetes que me faltan acá tenemos caja de armas 50 son 150 entonces por cada uno pero cada uno es 3 creo bueno vamos a comprar acá los tickets obligadamente me compramos al máximo 80 ahí tenemos los tickets acá también los tickets tenemos acá 10 y acá tenemos los de la incubadora vamos a comprar este mismo que ya no necesito en vez de la incubadora puedo conseguir creo que este paquete que no lo tengo así que vamos a reclamar de una vez acá para el traje el paquete fortaleza y ahí lo conseguimos gente lo abrimos ya lo tenemos así que un toque de pablo a ver vamos a cambiar acá directamente ah creo que ahora me pide 100 antes a ver vamos a darle acá igualmente los tickets máximos igual los tickets máximos igual los tickets máximos igual los tickets máximos igual eso acá también se le ocultó este de acá ya lo tengo lo que no me cierro es este mota 49 puede ser el mota 49 ese traje a 79 creo que es suficiente y le damos acá a comprar por 59 el traje de mujer esta paquete fortaleza de hielo de hierro sería para probarlo ahora un rato pero vamos a verlo y vamos a equiparnos a ver cómo sale alguna partida y bueno gente eso sería todo creo que ya no me sirvió nada más gracias por entrar al video si les quiere un abrazo para todos bye bye vamos a ver ¡Suscríbete!